Muchos suscriptores me han preguntado con que edito mis videos y que les recomiendo para editar sus propios videos Este programa se llama Filmora9 Uno de los mejores programas de edición que he visto si no el más completo, es sencillo y fácil de utilizar Portas el video, la música y ya comienzas a editar Tienes música dentro del programa, transiciones, efectos de video, elementos y animaciones únicas Si quieres un tutorial completo te lo dejo en un enlace abajo en la descripción Además esta aplicación tiene una galería de plantillas llamada Films Stock Donde puedes descargar animaciones, efectos, música, transiciones e imágenes Este programa es gratuito y te lo recomiendo Y nada, ya saben, todo está abajo en la descripción Descargarlo es un programa súper útil y vas a hacer unos videos increíbles Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Estamos con Hacel ¡Hala! Vamos a pasarnos el mapa de Bendy, ¿sí? Porque nunca he subido nada de Bendy al canal Así que ya creo que es hora Espero que les guste Ya saben que se pueden suscribir al canal Activar todas las notificaciones Suscribirse al canal secundario Al de Hacel No rompas eso Dale Emi, muy importante Dale mi hermosa de chulita Increíble Y también, si está Esparta Pues por ahí Díganle que Si lo ven Le dicen que se apure a grabar Que se apure a grabar Porque no se apura No llega No llega, pues ¿Por qué no llega? Buena pregunta ¿Y por qué no has subido mapas de esto? Porque lo que pasa es que No me gusta mucho el juego Literal Pues me explicas Ay, salud bendito Ay No tengo nada, eh Tranquilidad Ok Susana Susana Distancia, por favor Esa no vino Esa no vino Tranquilidad Mira, vamos a Irnos de una vez Vamos a ver Vale ¿Y qué es esto que hay aquí en el cofre? Ah, mira ¿Qué es eso? Bueno, ya tenía yo una de estas, eh Ya tenía yo una de estas ¿Y entonces? Pues no sé La aparición en el inventario ¿Qué te hace llevar tu esto? A ver Yo me voy a llevar todo ¿El cuchillo de Alice? Bueno, sabes que me voy a llevar también Mira, esta es como una Un hacha de bombero Y esta es como un fierro De tubería Vamos a hacer bomberos Es que A ver, me quedo hasta acá No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? Déjale El hacha, el hacha, el hacha ¿Sí funciona mejor? No entiendo por qué nunca jugué esto Sí, parece que el hacha va mejor Vale Ah, la ni me metes ¿What? ¿Le tiraste un hacha? ¿Qué dice? Sí Estaba pegando con un hacha el tipo Ni idea ¿Cuál baja más? Ah, es tinta Es tinta, hermano ¿Ves? ¿Qué es tinta? Sí, es tinta Ay, aquí vienen más monos Espérate ¿Qué pasa si te caes? Ay, nada No, no me caigo nada No, no me caigo nada No, no me pasa nada Muy bien A ver, ¿eso es todo? A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Es un cofre Ángelo Ah Ok, ¿no? Pues como Parece que no hay nada, ¿eh? Lo único que hay es tinta Toma un boleto y sigue ¿Qué boleto? Un boleto, dice un bote Ah Un boleto Es que leí mal Soy de la batería Un boleto, este Ven, a ver, un bote ¿No más tinta? Sí, pues este ¿O quieres otro? Mira, vamos a ver una Otra, de otro color De otro color Ah, el blanco Nada, el típico, mira A ver Ay Caray Mira Está raro, ¿no? Este sí es un bote grande ¿No podemos entrar los dos? Yo creo que sí, mira A ver, me voy a montar Móntate ¿Dónde? Móntate Ay, ya, ya, ya ¿Ya? Sí, ¿según? Bueno, vámonos Vámonos Llévame al más allá Ay, ¿qué es eso? Ay, no, no, no Ay, me está pegando No, no, no Cruza rápido, cruza rápido Porque si te le voy a pegar a ti ¿Qué haces? No, yo nada ¿Qué haces? Ay, me vas a dejar ¿Me cambiaste? ¿Qué haces? Aquí hay un yuque Vale Me imagino que estas cosas son spam points Decía en el mapa Ay, métete Por dónde Bajan bastante ¿Sí bajan bastante? Sí, 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 sí ¿Qué son esas? ¿Ya viste esas manos? Toma un boleto Otra vez Oye, un bote No un boleto ¿Qué? Ah, perdón ¿Qué es esas manos? No sé por qué vamos a agarrar otro A ver, intentemos entrar al bote Ya, ya, ya Hacer Métete Listo, listo, listo Y eso es más No, no, no No, no, no Dios, eso es lo que baja mucho Ni mente Es Ala Uy, no, no, no Nos bloquearon ese espacio Sí, ya lo sé A ver, vamos a Uy, me estoy El bote está muy grande Está bien No, está muy grande el bote Ay, ya Espérate Espérate Espérate, está muy grande el bote Espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero yo aquí me bajo Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ¿qué es esto? Ah, son comandos Nos trajeron aquí ¿Con comandos? Ah, tío Qué ofertón No sé qué vamos a hacer acá Pero Pásenle A ver, ¿qué es esto? Tienes que entender ¿Qué pasa si caes? ¿No pasa nada? ¿Es tinta? No, pues no pasa nada, creo Es que aquí hay unos Como bloques invisibles Que no te dejan pasar ¿Ves? Mmm Ya, eso explícale Por qué no me caí Mira, esa agua La tintaron de color negro Y la pusieron abajo algo Aquí no hay nada, ¿ah? Como que estamos dando vueltas ¿O no? Ay, no Ay, no No, me metes No, de nuevo Me metes Ahí viene por nosotros la niña La niña, la niña ¿Ahora qué hacemos? La niña, la niña La niña La niña ¿Cómo pasa? No, me pegues Uy, va a ser el bote Uy, viene la niña No, 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 no Uy, no Ok, se cayó Se cayó ¿Cállala? Ahí viene Ay, no ¿Qué va? ¿Qué va? Esto va bien Esto ya valió No, no, no Corre, corre, corre Pásate eso No, no, no El gato ¿Qué hace? ¿Qué hace Cartoon Cat? ¿Qué? No metes Eso mismo me pregunta ¿Cuándo hicieron colaboración? No sé, no sé, no sé ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está? No, el otro Creo que es el mono Están allá Están allá en la tinta Están allá A ver, ¿qué te da más miedo? ¿Bendy? ¿O el gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿Cómo no preguntes? ¿El gato? ¿Dónde se fue? ¿Desapareció? ¿Qué? Ah, mira, si me puedo caer en el agua ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, pero no pasa nada Oye, ¿qué pasa si pasamos rapidito? A ver, a ver ¿Paso yo primero? Uno, dos, dos, dos Ahí viene No, dos, pasa Yo le hago la distracción Yo le hago la distracción Uno Uno ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Corre! Ya, pasaste, pasaste Ya, pasé, ya, pasé Pasa rápido ¿Qué onda? ¡Pasa, pasa! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¡No, hay un gato! ¿Ven, gato! ¿Cuántos hay? ¿Puedo olipear? ¡No, pasamos! ¡Miren, un gato! ¡Miren, otro vende! ¡No, ven, ven! ¡No se puede pasar! ¿Qué haces eso? ¡Ay, miren, miren! ¡Uy, miren, miren! ¡Uy, miren, miren! ¡Uy, miren! ¡Dos, dos, 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 hermano! ¡Uy, miren! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pues! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pues no, no! ¡Baja mucho! ¡Ah! ¡No, vende! ¡No, vende! ¡No! no me inventes, no me inventes, pasa, pasa, pasa gato, gato, no, no ahora voy, no me mataron no, no, de nuevo ya para, pasa, pasa, pasa no, pero pero pasa, pasa corre, corre corre corre, corre, corre corre, corre no, no me volvieron a matar le voy a pagar con otra cosa me voy a pagar con otra cosa maten, ¿de ustedes desgraciados, por qué? No me metes, es imposible Oye, oye, me devoló uno Ey, no me dejes ¿Por qué agarran el bote? No, no me mataron Mira, ¿por qué se metió el bote? No, estamos adelante, estamos adelante No, no, no ¡Carre! ¡Carre! ¡Ni metes! Me van matando a cada momento No, no me metes, es imposible Señores, aquí nos quedamos Estoy pidiendo que no podemos ni caminar, ¿eh? Literal, hay muchos muros ¡Suscríbete!